Hola a todos, soy David López de DigitalRed4U.com, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast sobre fotografía hablando en RAW, en este capítulo, el número 21 ya de este podcast, vamos a hablar, vamos a tratar todas las cosas que han pasado estos días y disculpadme porque esta semana no ha sido un podcast semanal, ha sido un podcast bisemanal, han pasado dos semanas desde el último podcast y lo siento porque es que la verdad es que estoy bastante liado, llevo unas semanas en las que bueno, los que me seguís más, como sabréis yo me dedico básicamente a la fotografía de boda y en estos meses ya de mayo empieza todo el jaleo de este mundo de las bodas y estoy muy muy liado y he tenido que ir priorizando un poquito pues temas de trabajo en este capítulo, aparte de ver todas las cosas que han pasado, no durante estas semanas, sino durante estas dos semanas vamos además a ver, vamos a tratar un tema que vosotros mismos me habéis solicitado a través de Facebook hace un par de días en la página de fans de digitalredfoyo.com os dije que queríais que tratásemos esta semana de que queríais que hablase en este podcast, algunos hicisteis vuestras sugerencias y los que más que insistéis en ellas queríais que hablase sobre el mundo de la fotografía de bodas, así que bueno, vamos a hablar de ello porque además en ese campo es donde me muevo yo y donde yo os puedo contar algo sobre lo que hago sobre cómo veo yo este mundo de la fotografía de bodas pero como os digo, antes de todo vamos a ver todos los temas, todas las cositas que han estado pasando esta semana si estáis viendo este podcast a través de YouTube, deciros que estas son las nuevas camisetas hace un par de semanas os puse en la página de Facebook que estaba trabajando un nuevo diseño y hay algún otro nuevo diseño, pero hoy os enseño este, que es, que los que estéis escuchando el podcast solo de audio es una camiseta con una cámara de medio formato colgada, en la camiseta lleva las dos, lleva como las asas que sujetan como la correa, no las asas, sino la correa que sujeta la cámara y bueno, si no la podéis ver porque estáis escuchando el podcast a través de audio podéis meterlos en la tienda de digitalrefogu.com que la tenéis ahí en la página web vamos a empezar con lo de esta semana y esta semana es que traemos alguna noticia un tanto especial vamos a empezar hablando de una cámara Lumix, de una cámara Panasonic que se ha pasado algún tiempo en el fondo del mar esto puede suener algo raro, pero es algo que me ha llamado, no es que me ha llamado mucho la atención sí que me llamó la atención ver que, casi a mí personalmente me llamó más la atención ver que a alguien o que al mundo en general le ha llamado esto la atención os cuento un poquito cómo va la historia bueno, normalmente a todo el mundo se le ha caído alguna vez el móvil al agua a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, a mucha gente se le ha caído el móvil al agua y muchas veces no solo el móvil, se le ha caído también la cámara de fotos pues esta historia trata de un marinero, más bien, más que un marinero un marinero por hobby, por ocio, por afición se trata de Paul Burgoyne este hombre hace un par de años estaba haciendo un viaje en su barco de unas 500 millas aproximadamente cuando tuvo un problema y el barco naufragó el barco se hundió y Paul tuvo que ser rescatado por los guardacostas en este barco Paul llevaba una cámara, una Panasonic Lumix con algunas fotos, además fotos que para él tenían un gran valor sentimental porque eran fotografías que había tomado mientras esparcían las cenizas de su padre o de sus padres que habían fallecido en el lago Ontario pues bien, dos años después unos estudiantes, lo tengo aquí unos universitarios del centro Banfield de Ciencias Marinas han recuperado la cámara en una serie de inmersiones que estaban haciendo con algún fin científico suponemos, porque eran estudiantes de ciencias pues uno de ellos pudo recuperar esta cámara entonces lo que les llamó la atención es que vieron la cámara y lo primero que hicieron es abrirla, desmontarla se dieron cuenta que dentro de la cámara había varias especies marinas viviendo dentro de ella os recuerdo que este barco se hundió en el Océano Pacífico más o menos cerca de la costa, en la zona de Vancouver pero al fin y al cabo es un océano es decir, estamos hablando de agua salada, no agua dulce que además es más corrosiva con el tema de metales y demás bueno, pues estos estudiantes sacaron la cámara la cámara estaba, como podíamos imaginaros, estaba inservible y como os digo, había unas cuantas especies marinas viviendo dentro de la cámara podéis ver en el vídeo, os dejo como todas las semanas os dejo algunos vídeos donde podéis ampliar un poco la información de este podcast pues en el vídeo podéis ver como realmente hay como una especie de estrella de mar dentro de lo que sería la pantalla y bueno, la cámara realmente estaba hecha a polvo pero lo que sí que pudieron rescatar de la cámara es la tarjeta de memoria pues sorprendentemente, ya os digo, para ellos pudieron sacar información de la tarjeta de memoria había fotos dentro de la tarjeta de memoria lo único que tuvieron que hacer es dejar que la tarjeta de memoria se secase y una vez que la tarjeta estaba seca lo que tuvieron que hacer es meterlo en un ordenador y pudieron ver las fotos directamente a mí en cierto modo me ha llamado la atención que a la gente le haya sorprendido esto no sé, yo personalmente, llamadme desastre o no llamadme desastre pero sobre todo tarjetas SD ya no de fotografías serias de cosas que tenga hechas con las cámaras sí que muchas veces me las he dejado olvidadas en el bolsillo del pantalón y he echado el pantalón a lavar y después de haberlo lavado me he dado cuenta que tenía la tarjeta de memoria ahí en el pantalón entonces he corrido a mirar y siempre estaban bien esto aún, aparte de con tarjeta de memoria eso sí he de decirlo siempre han sido memorias SD nunca han sido otro tipo de memorias también me ha pasado con memorias USB con pendrives y la verdad es que siempre que los he lavado no sé, no ha pasado absolutamente nada es más, sale bastante limpio el pendrive de la lavadora la verdad pero bueno, a esta gente le ha sorprendido mucho incluso luego viendo las fotos uno de los guardacostas recordó que el hombre que salía en esas fotografías es un hombre que salvaron hace un par de años en un naufragio y se puso en contacto con él para poder devolverle ya no la tarjeta de memoria sino al menos las fotografías la tarjeta de memoria en concreto pues si os lo estáis preguntando en una tarjeta de memoria de la marca Lexar perdonad el modelo Platinum 2 de 8 GB y los de Lexar como no podía ser de otra manera ya están un poco detrás de la historia y están haciendo preguntas a estos chicos de del y ya están haciendo algunas preguntas a estos chicos que han encontrado que han encontrado la cámara pero bueno ya os han dicho que tienen que esperar unos días pues no sé muy bien qué pero bueno eso han dicho a Lexar que les darán algo más de información de cómo han encontrado la cámara la situación en la que estaba etcétera etcétera ahora vamos a hablar de algo que es en cierto modo un poco triste y hoy es entre todo lo que tenemos tenemos alguna historia triste pero bueno esta es una de ellas y bueno los que no lo sepáis en Irán es un país con unas ciertas limitaciones sobre todo en cuanto a la expresión se refiere pues en Irán los usuarios normales como podemos ser tú y yo no tienen acceso a Facebook y Twitter ya que estas dos redes sociales están bloqueadas por el gobierno digo que ciudadanos normales como tú y yo porque no todo el mundo en este país tiene blocado su acceso tanto a Facebook como a Twitter pues bueno el problema viene con Instagram y es que ha habido una denuncia en esto sí que podemos decir que la denuncia es privada no es una denuncia que se haya hecho a través del gobierno ni nada pero que han denunciado el uso de que ha dado algún usuario a la red social Instagram y el tribunal que ha juzgado esto ha decretado que había que limitar a nivel nacional o sea que Irán como país tiene que limitar el acceso a la red social de Instagram la idea ya os digo es limitar el acceso simplemente a usuarios no es borrar los usuarios que ya estén sino supongo que será evitar que se sigan subiendo que se suban más imágenes que es igual que lo que ocurre con las redes sociales de Facebook y de Twitter pero ya os digo algunos algunos usuarios hoy en día sí que pueden seguir accediendo a sus cuentas de Facebook y de Twitter ¿quiénes son estos usuarios? pues estos usuarios son los peces gordos la gente importante de Irán como pueden ser altos políticos como pueden ser gente con mucho poder económico gente pues estas personas todavía conservan un acceso normal a internet un acceso sin restricciones a redes sociales como Facebook y Twitter y bueno el gobierno de Irán está desarrollando una aplicación para poder mejorar estos bloqueos y por el momento no está disponible pero vamos la sentencia va en la línea de que en Irán deberán limitarse los accesos a las cuentas de Instagram así que no podremos a lo mejor seguir viendo fotografías que se tomen a partir de ahora en Irán pero esto lo cierto es que es un poco tontería porque todos sabemos que podemos acceder a sitios de internet pareciendo que venimos desde otro sitio existen los proxys existen mil maneras de poder llegar a una dirección o ya sea de una aplicación ya sea de una página web engañando un poco al sistema de que venimos de aquí y diciéndole que venimos desde allí a mí me parece una tontería que hagan este tipo de cosas porque es como intentar poner puertas al campo y al final no creo que vayan a llegar a ninguna a nada útil no creo que vayan a conseguir que van a evitar que la gente va a poder seguir subiendo fotografías de Irán a lo mejor no a Instagram pero sí que las van a poder subir a otras redes sociales alguien las podrá coger de allí podrán utilizar como os digo proxys para subir las fotografías incluso para acceder a Instagram y otras aplicaciones no sé me parece una soberana estupidez intentar limitar estos accesos a estas redes sociales al fin y al cabo limitar la expresión de la gente porque esto al fin y al cabo se va a volver en su contra no puedes hacer a la gente que vaya por donde tú quieres ir sin que ellos quieran ir pero bueno veremos si con el tiempo dejamos de ver fotografías de Irán en la red y si no pues que se aguanten porque no creo que consigan limitar esto y hablando de redes sociales vamos a hablar de bueno qué finalidad tiene para vosotros las redes sociales qué fin le dais vosotros a Facebook qué fin le dais vosotros a Twitter pues la gran mayoría utilizáis Facebook o utilizamos Facebook o Twitter pues para digamos que para tener más amigos para dar a conocer las actividades que tenemos lo que estamos haciendo lo que estamos publicando lo que estamos al fin y al cabo es una manera de poder contactar con la gente y un parque estatal el parque estatal de Mount Diablo sufrió hace unos años un incendio entonces este parque se encuentra en un proceso de reforestación en el cual están bueno pues están intentando que la naturaleza retome su sitio y que pues revivir ese parque y han empezado una podríamos decir una misión o un proyecto que es poco útil desde el lado de la ciencia pero que la verdad es que parece muy interesante y es que los responsables del parque estatal de Mount Diablo han instalado una serie de carteles en los cuales nos instan a hacer una fotografía con nuestro teléfono móvil y publicarlos a través de un hashtag que uy pues no me apunte el hashtag disculpad pero no lo tengo os lo dejaré en la descripción del blog os dejo el hashtag aunque bueno no creo que ninguno de los que estéis escuchando este podcast podéis tomar una fotografía desde este monte desde este parque pues la idea trata de hacer simplemente una fotografía desde el punto donde está el cartel y que una vez todos los usuarios hayan subido esa fotografía a Twitter a Instagram o a Flickr con el hashtag x luego ya os lo digo os lo pondré en el blog luego van a hacer con todas esas fotografías un time lapse un vídeo recuperando todas esas fotografías para hacer un montaje y en el ver como se ha ido recuperando el parque a lo largo de los años de reforestación es una idea bastante guay porque además nos ha quedado solo en poner un cartel y decir haz una foto y súbela sino que en estos carteles han colocado una especie de escuadra simplemente es una L de metal en la cual pone que coloquemos el móvil de tal manera y que hagamos la foto con el móvil colocado ahí ¿qué finalidad puede tener esto? pues la única finalidad de que todas las fotografías sean lo más parecidas posibles estén tomadas desde el mismo ángulo para que el time lapse se vea de una manera lo más fluida posible que no sea un time lapse con pues como digamos con muchos saltos entre entre una escena y otra algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros vamos a hacer time lapses si queréis hacer un time lapse ya os digo que llevad cuidado porque si movéis la cámara de un punto a otro luego el vídeo no queda muy bien entonces supongo que esta gente de este parque estatal ha preparado bien este proyecto como os digo las fotografías las podéis ver con el hashtag que os comentaré en el blog disculpad que no lo tenga a mano a través de Flickr de Twitter y de Instagram y ya os digo no es algo extremadamente útil pero a nivel de marketing del parque o más que de marketing como experimento fotográfico como para que la gente interactúe en el parque todos vamos a un parque nos sentamos en el parque o vamos a pasar el día pero no interactuamos mucho con ese parque y me parece una bonita forma de poder implicar un poco a la gente dentro de la vida de lo que puede ser de lo que puede ser un parque y de lo que creo que debería ser una institución un poco estatal acercarse un poco a la gente y hacer cosas ya no tanto para pues para invitar a la gente que vaya al parque sino para crear un vínculo entre la gente y el parque porque al fin y al cabo toda esta gente que estará enviando fotografías o que estará publicando las fotografías luego se podrán ver retratados de cierto modo en ese timeline se quedan he estado viendo algunas fotos y a alguna gente se le va mucho la cabeza no simplemente hacer una fotografía desde esta escuadra que os comento sino que hay mucha gente que hace montajes que pone bueno he visto algunos que había un dinosaurio entre los árboles y bueno veremos si esto finalmente acaba saliendo en el timeline o no veremos cuando lo publican los gestores de este parque vamos a cambiar ahora un poco y es que tal vez un fotógrafo amateur tal vez vosotros a lo mejor que estéis escuchando este vídeo y que tenéis una cámara económica o una cámara que sacáis poco a la calle y tal no es una cosa que valoréis mucho pero con un vídeo que os he dejado en el blog un vídeo que publiqué hace un par de días en facebook de un fotógrafo croata tal vez muchos valoréis ahora haceros un seguro para vuestro equipo para vuestra cámara y es que parece una locura pero viendo vídeos como este que os digo que a mí realmente cuando lo vi me impactó un montón porque me pareció una auténtica locura de vídeo a mí me hizo pensar es decir yo personalmente no tengo asegurado de mi equipo yo no tengo seguro de mi equipo porque creo que el coste que tiene el asegurarlo no merece el riesgo al cual yo suelo exponer mi equipo pues bueno lo cierto es que en el vídeo que os comento los que estéis viendo el vídeo a través de youtube tenéis el link en la descripción yo si no si lo estáis escuchando tenéis el vídeo propio en el blog en digitalreferio.com pues en el vídeo simplemente aparece bueno en croacia cuando los chavales se gradúan en el colegio en el instituto tienen la tradición de salir a la calle a celebrarlo como en casi todos los sitios y en una de estas celebraciones que ya os digo es habitual que los chavales salgan a la calle y tal pues los medios locales suelen enviar fotógrafos o reporteros para cubrir este tipo de eventos y supongo que incluir alguna fotografía o algún vídeo o alguna cosa así en las publicaciones de los siguientes de los siguientes días y como os digo simplemente en el vídeo podéis ver un grupo de chavales celebrándolo hay una chica que se acerca a una fuente una fuente que no es muy grande es una fuente pequeñita pero que además tiene aspecto de estar el agua realmente bastante fría pues en el vídeo podemos ver como la chica está cerca de la fuente y vienen dos chicos por detrás y la empujan tirándola dentro de la fuente hasta aquí parece todo normal podemos pensar que es la típica fiesta pues de graduación de unos chavales jóvenes el problema no el riesgo sino que el problema o el susto viene cuando el fotógrafo Marco Lukunik que es el fotógrafo que un medio local envió al lugar para retratar esta fiesta pues se acercó un poquito a la fuente digo un poquito aproximadamente un metro y medio a la fuente para hacer una fotografía de esta chica que estaba saliendo del agua como recriminando a los chicos que porque la habían tirado tirado al agua pues cuando Marco va a hacer la fotografía recibe un empujón de dos de estos desalmados ahora ya son desalmados y la arrojan al agua encima de la joven haciendo que Marco se meta completamente en el agua y no se mete el solo sino que aquí viene la broma Marco se cae al agua con una Nikon D4 con una Nikon D3 con un 70-200 F2.8 VR con un 17-35 F2.8 con un 35-70mm 2.8 con un iPad de 64GB y con un iPhone 5S completamente vamos dejándolos completamente empapados los chicos salieron corriendo pero finalmente pudieron ser localizados finalmente les encontraron y ahora ellos o bien sus padres deberán sustituir deberán reemplazar el daño que han hecho a Marco que asciende a unos 14.000€ aproximadamente viendo el equipo que Marco tenía Marco también se hizo daño en la pierna también dijo que tuvo heridas en la pierna que se lastimó en la pierna pero ha decidido no pedir ninguna compensación por ese daño físico ha decidido pedir solo compensación a los chavales más bien diría yo que a sus padres por el daño recibido en su equipo que ya os digo asciende a un precio de 14.000€ una auténtica locura lo que tendremos que ver es que si finalmente los padres de los chavales o los propios chavales pueden hacer frente a ese gasto a ese pago ya os digo estamos hablando de Croacia y bueno no conozco mucho Croacia pero supongo que 14.000€ debe ser una barbaridad al igual que lo son aquí pues deben ser también una barbaridad aquí entonces a mi me han venido las siguientes preguntas que es cuando debemos asegurar nuestro equipo debemos realmente asegurar nuestro equipo es muy caro asegurar nuestro equipo cuanto nos puede salir a asegurar un equipo bueno he estado mirando y he estado pensando en que en que situaciones en que momentos deberíamos plantearnos el tener que asegurar un equipo todos sabemos que en las ciudades hay robos que en las ciudades hay gente que aprovecha un empujón un despiste o cualquier cosa para coger algo y salir corriendo pero creo que llevando teniendo llevando unas pautas de seguridad intentando evitar pues cosas como dejar una mochila abierta poniendo por ejemplo un candado a nuestra mochila con ese tipo de cosas creo que podemos evitar que alguien nos llegue a robar el equipo que alguien meta la mano dentro de nuestra mochila yo habitualmente cuando viajo con alguna cámara la suelo llevar en la espalda en una mochila y lo que llevo es un candado de estos que llevan un código entonces ¿por qué un candado con código? yo en su día decidí comprar un candado con código porque me parece mucho más cómodo poner un código que tengo ya pues predefinido me parece mucho más cómodo girar la cámara de poner un código abrirlo porque además son candados tipo mosquetón pongo el código abro la cámara dejo el candado colgando de un este saco el equipo hago unas fotos si voy a hacer fotos durante un rato pues me quedo con la cámara en la mano y vuelvo a cerrar la mochila por si dentro tengo algo más tengo un flash tengo otro objetivo etcétera y en cuando termino de hacer fotos o en cuanto voy a no sé me siento en un restaurante o me siento en un bar o me meto en algún sitio pues vuelvo a colocar la cámara en la mochila y vuelvo a poner el candado el candado en la misma así no perdemos llaves no hay que estar pendientes de que me he traído la llave o no me he traído la llave no sé me parece una cosa bastante cómoda llevar un candado de estos por código para las mochilas las mochilas tienen que tener un par de cierres para poder engancharlos y muchos pueden pensar bueno pero es que el candado tampoco te protege del todo porque si pegan un tirón fuerte pueden partir lo que es ese anclaje o pueden bueno pero yo creo que de eso ya te das cuenta yo creo que ya te percatas cuando alguien mete un tirón así o cuando yo diría que muchas veces creo que yo me daría cuenta si alguien tocase o hurgase en la mochila pero creedme que esta gente está muy preparada y es gente que es muy ágil con las manos y seguramente nos podrían robar algo sin que nos diésemos cuenta entonces llevando un pequeño cuidado yo creo que los que lleváis un equipo más pequeño o cuando llevamos un equipo más reducido creo que llevando ese tipo de precauciones podemos evitar que nos robe la cámara lo que no podemos evitar son a esta clase de desalmados como los del vídeo que nos pegan un empujón y nos echen a una fuente y viendo el vídeo y viendo los comentarios en Youtube he visto a mucha gente que ha criticado incluso al fotógrafo ha criticado al fotógrafo por estar rodeado de chavales y no pensar que le podían hacer eso por acercarse tanto a la chica o por acercarse tanto a la fuente ya no solo porque pudiesen empujarle dentro del agua sino porque pudiesen arrojarle simplemente agua al equipo pero y esto lo digo yo desde el punto de vista del fotógrafo de alguien que está detrás de la cámara trabajando y al que le han pedido llevar unas imágenes y lo último que piensas es en la maldad lo que piensas es en conseguir la foto es en acercarte a la acción lo que piensas es en estar cerca de eso de aquello que está pasando y realmente es que al final no acabas pensando que oye no voy a dar un paso más adelante porque estos desgraciados me van a empujar al agua y digo desgraciados porque no tienen otro nombre ahora viene la siguiente pregunta ¿es muy caro asegurar un equipo? bueno no os he dicho cuándo deberíamos asegurar un equipo ¿cuándo deberíamos asegurar un equipo? pues creo que deberíamos asegurar un equipo cuando tenemos un equipo bastante extenso me refiero a extenso no en precio sino extenso en piezas que tengamos en la mochila muchas partes ¿por qué os digo esto? porque es fácil que nos despistemos en algún momento yo por ejemplo todas las ópticas que utilizo son ópticas fijas entonces voy bastante cargado de ópticas y es fácil que en una situación en concreto pues te despistes un segundo y le quites el ojo a un objetivo que dejas un momento apartado la mochila o que a lo mejor vas a cambiar de un objetivo a otro y no pones el canado en la mochila o alguna cosa de estas entonces creo que cuando tengáis un equipo que aparte de ser caro sea muy extenso porque no vais a asegurar un objetivo 18-55 no vais a asegurar un 55-200 no vais a asegurar objetivos que cuestan 150-200 euros porque al final vais a pagar casi más seguro de lo que costaba el objetivo cada año así que yo creo que teniendo un equipo de un valor de unos 3.500 4.000 euros aproximadamente ya es cuando uno debería empezar a plantearse si utiliza mucho la cámara y si está en situaciones de riesgo como ya os digo como sobre todo es hacer fotografía en la calle porque cuando hacemos fotografía en casa damos por hecho que no va a pasar nada cuando hacemos fotografía en un estudio damos por hecho que no va a pasar nada a no ser que nos entrenan a robar en el estudio que ya aparte deberíamos tener un seguro en el estudio que cubriera estos previstos pero yo creo que a partir de ese precio y si salimos a la calle con la cámara deberíamos plantearnos hacer algo de esto porque además los seguros no solo nos dan la opción de hacer un seguro por robo también podemos hacer un seguro por rotura y aquí viene lo más interesante también cuando os digo que por ejemplo yo trabajo mucho con óptica fija no simplemente tengo el riesgo a que me roben en el equipo tengo el riesgo a que cambiando un objetivo se me caiga una al suelo porque no siempre puedo cambiar los objetivos en las mejores condiciones siempre intentas cambiar los objetivos pues apoyado en algún sitio o te agachas para cambiarlo más cerca del suelo pero no siempre puedes hay en ciertas ocasiones que tienes que hacer la foto necesitas hacer la foto y decides correr unos ciertos riesgos que habitualmente son controlados pero que siempre puede ocurrir algo que te echa a perder pues un objetivo que fácil puede costar unos mil euros así que yo creo que en estos casos deberíamos empezar a pensar en asegurar un equipo el precio de asegurar un equipo pues mirad he estado mirando en varias aseguradoras y os puedo decir que aproximadamente al año esta es la prima la cuota anual un equipo de unos 4.000 euros viene saliendo por unos 100 euros y un equipo de unos 7.000 euros por unos 150 200 euros podríamos estar hablando pues eso de unos 100 euros cada unos 4.000 aproximadamente de valor y este seguro este precio seguro lo que cubriría es robo y rotura los que solo son de robo son un pelín más económicos pero es tan poca la diferencia que casi os recomiendo que si alguno de vosotros pues tiene una inversión importante en equipo y se decide por adquirir un seguro que mire un seguro que tenga las dos cosas porque ya os digo seguramente sea más posible que tengáis un problema de estos por una rotura que por un robo siempre y cuando llevéis unas pautas como os he dicho para proteger vuestro equipo pero la única lucha del robo no es solamente con el equipo y aquí pasamos al siguiente tema de esta semana o a la siguiente historia de esta semana y es que no solo tenemos que luchar porque alguien nos robe el equipo sino que también tenemos que luchar contra alguien que nos robe las fotos esto creo que es parte o que podríamos sacar parte de esto al último capítulo del tutorial del Lightroom en el cual hablamos sobre las marcas de agua y yo creo que el fin de las marcas de agua muchas veces es evitar que alguien en internet nos robe una fotografía utilice una foto nuestra pues para publicitarse él o para sacarle algún provecho no hablo de alguien que quiera poner la foto pues yo que sé que un día haces una foto a una tarta y que alguien ponga en Facebook feliz cumpleaños cuñado y le ponga una foto de esa tarta no estoy hablando de esto estoy hablando pues que hagáis una fotografía pues yo que sé del monumento de vuestra ciudad y que a los 4 o 5 días veáis que hay una un portal que ofrece viajes que está utilizando vuestra fotografía es decir todo lo que esconde detrás es un fin comercial pues creo que las marcas de agua en cierto modo muchos de vosotros o creo que mucha gente utiliza las marcas de aguas con el fin de con el fin de protegerse un poco de curarse en salud un poco y de intentar evitar que le roben la fotografía bueno pues contra esto ahora también podemos luchar en cierto en cierto modo ¿cómo? pues os voy a hablar de una aplicación que existe desde hace tiempo no mucho mucho tiempo pero que existe desde hace algún tiempo y que es una aplicación muy interesante porque además es gratuita y hoy en día la verdad es que hay pocas cosas gratuitas la aplicación se llama Lens Tag y bueno es la de letreo Lens como lentes en inglés L-E-N-S y todo junto Tag de etiqueta en inglés pues T-A-G Lens Tag pues hace unos esta empresa esta aplicación lo que hace es que tú te puedes registrar en ella y pones el número de serie de tu cámara el número de serie de tu objetivo el número de serie y lo que hace es que esta aplicación lo que va haciendo es rastrear internet y va buscando los datos EXIF de las fotografías si están hechos con ese número de serie de cámara entonces cuando encuentra una coincidencia lo que hace es avisarte como que esa cámara ha sido sustraída esto tienes que activarlo es decir tú registras la cámara y lo que tienes que hacer es cuando te la roban pues activar como que te la han robado entonces te van a mandar alertas de cuando encuentren una fotografía bueno pues esto no es de lo que os quiero hablar directamente porque esto es más para el tema de robo de equipos lo cual ya os digo que es interesante porque es una aplicación completamente gratuita y solamente os tenéis que meter en su página web o descargar su aplicación que la tienen para iOS o Android para registraros bueno pues la cosa es que dejadme que pase de página porque esto en esta página ya no lo tengo la cosa es que la esposa del creador de Lens Tag registró como robados hace pocos días unos flashes un par de flashes que la habían sustraído y los puso como robados y accidentalmente marcó su cámara como robada es decir no solo marcó los flashes sino que también marcó la cámara más tarde le llegó una alerta con el aviso de que su cámara había sido encontrada y se dio cuenta de que el aviso venía por una imagen usada en un blog sin su consentimiento es decir que la aplicación no había encontrado a alguien que estaba publicando fotografías de su cámara sino alguien que había cogido una fotografía suya y que la había publicado en su blog esto sirve para protegerte un poco pues eso lo que os digo al fin y al cabo para gente que os quiere robar una fotografía o utilizar vuestra fotografía sin consentimiento a la esposa del fundador de Lens Tag se le encendió la bombilla y pensó que sería una buena herramienta para controlar el uso de imágenes sin tu consentimiento esta nueva herramienta ya está disponible ya podéis disfrutarla o ya podéis utilizarla en la última versión de Lens Tag que como os he dicho antes podéis descargarla para vuestro dispositivo iOS o Android así como a través de su página web deciros que recordad que esta aplicación es completamente gratuita así que solo tenéis que pues meteros en su web y registraros es tontería siendo gratis no hacerlo pero una vez que encuentres quien ha hecho esto con tu fotografía y mirad esta semana como estoy uniendo un tema con otro una vez que encuentres quien te está robando tu fotografía debes pelearte con él tenéis que empezar a daros patadas en los huevos para ver quien tiene razón y quien no tiene razón y esto es algo que le ha ocurrido lo que ha ocurrido entre Walmart y la vida de un fotógrafo de Arkansas Walmart yo creo que todos conocemos Walmart los que no conozcan Walmart podríamos decir que es el Carrefour pero en Estados Unidos realmente es la mayor tienda minorista que hay en el mundo es la mayor cadena minorista que existe en el planeta Tierra y el problema vino cuando la familia Walton que es la familia propietaria de los almacenes Walmart no era un propietaria de este establecimiento de los Walmart es decir hace un montón de años cuando aún no eran famosos por este establecimiento entonces el fotógrafo Robert A. Huff les tomó unas fotografías la familia Walton creía que estas fotografías eran propiedad suya es decir que ellos eran propietarios de los derechos de imagen y ofrecieron dos mil dólares por todas las fotografías que tuviesen todavía en el estudio donde quedaban pues algunos negativos algunas fotografías esto ha sido ahora esto ha sido reciente la familia ofreció dos mil dólares para recuperar todo lo que quedase pues del origen de las fotografías de sus abuelos o de quien fuese el problema vino cuando el estudio rechazó la oferta y han denunciado a la hija del fotógrafo que es quien tiene los derechos de autor por retener estas fotografías a Walmart y a la familia Walcott cosa que niega la hija que la hija dice que en ningún momento se ha negado a poner a disposición de Walmart estas fotografías pero claro que no está dispuesto a venderles tanto los negativos como cosas originales que tengan de ellas puesto que ella es la propietaria intelectual de sus bienes que fueron de esas fotografías que fueron tomadas por su padre bueno después de esta de esta denuncia en la demanda también señalan Walmart que los derechos de propiedad intelectual son suyos no son de ella lo cual ya os digo que es falso porque según las leyes federales de Estados Unidos y casi todas las leyes aquí también el autor de la fotografía quien toma la fotografía es el propietario intelectual de las fotografías es decir tú haces una fotografía de un amigo tuyo con tu cámara y la propiedad de esa fotografía es tuya no de tu amigo lo que pasa es que aquí en España bueno no sé si allí será así pero luego veremos cómo nos afecta la legislación aquí y cómo les afecta allí es claramente este caso de que una gran cadena como Walmart esté luchando contra una empresa pequeña en concreto contra la viuda de un fotógrafo es la guerra de David contra Goliat más clara que más clara que podíamos ver en el mundo de la fotografía y en una guerra similar ya se vio implicada hace algún tiempo Oprah Winfrey Oprah Winfrey tiene un programa en Estados Unidos es un programa muy conocido en entrevistas podríamos decir que es lana rosa americana pero con menos reto que en su revista y a Oprah le pasó algo parecido pero ella tenía una defensa un poquito bueno más que una defensa ella tenía un ataque ella tenía el juicio un poquito más a su favor y aún así perdió el juicio por lo que creemos que Walmart también va a perder en este caso el juicio lo bueno viene cuando sabemos que la hija de ese fotógrafo que bueno en realidad es una mezcla todo porque esto es un poco lío es una mezcla entre la viuda del fotógrafo la hija que es quien tiene como herencia la propiedad intelectual de los archivos y el estudio al que pertenecen estas fotografías es decir las fotografías pertenecen a un estudio fotográfico Bob que supongo que es la empresa nueva o es la empresa a la que pertenecía el padre el señor Robert Ahab y bueno entre ellos tres entre el estudio Bob la hija del fotógrafo y la viuda del fotógrafo tienen esta historia pues no se han achantado no se han acobardado no han decidido morir matando como quien quiere decir y para evitar que Walmart se lleve el gato al agua y para que esto siente precedente pues además ellos lo que han hecho es presentar una contrademanda acusando a Walmart el puesto contrademanda porque creo que se dice así pero vamos al fin y al cabo lo que ellos acusan es a Walmart de permitir el uso de esas fotografías que no eran de las cuales no eran propietarios a terceros es decir que han estado durante años permitiendo que otras empresas o que otras personas utilicen esas fotografías sin su permiso que al fin y al cabo ellos son los que son realmente propietarios de la fotografía al final bueno tenemos que esperar a ver en qué termina esta demanda porque la fuente donde lo ha sacado ha dicho que actualizará el estado de la demanda y que en cuanto sepan algo de ella pues lo dirán pero vamos para mí la cosa está muy clara o sea los propietarios de las fotografías es el fotógrafo ahora es su heredero es su hija o su mujer esto depende de la legislación de cada país y el estado de los padres estaban casados o no no sé pero lo cierto es que aquí en España esto estaría muy claro es decir nuestra legislación así lo dice aquí en España los derechos de una fotografía son de la persona quien toma la fotografía lo que pasa es que tú no puedes tomar una fotografía a una persona tú no puedes publicar sí la puedes tomar pero no puedes publicar una fotografía de alguien sin que esa persona te dé su autorización para la publicación es decir tú no puedes hacer una fotografía en la calle a alguien que está caminando por allí sin que esa persona te autorice a que tú publiques esa fotografía seguramente que en su día la familia la familia Walcott no sé si firmarían algún contrato para hacer estas fotografías pero ellos supongo que pensando que ellos en su día o su abuelo o su bisabuelo en su día pagó por las fotografías pues pensarían que tenían algún derecho y el único derecho que adquieren al pagar una fotografía son las fotografías en sí no adquieren los derechos de la fotografía ellos no han tomado la fotografía y más aún cuando estamos hablando de película la película al fin y al cabo quien compraba la fotografía en donde está la fotografía está en un soporte quien ha comprado ese soporte el fotógrafo a quien le pertenece ese soporte al fotógrafo quien ha tomado la fotografía al fotógrafo de quien es la cámara del fotógrafo es decir que la imagen la fotografía en sí los sujetos es una imagen latente que está sobre ese soporte pero el soporte y todo es propiedad del fotógrafo un fotógrafo cuando vende una fotografía cuando nos hacemos una fotografía de carné cuando nos hacemos una fotografía de estudio estamos pagando por la copia no estamos pagando por la propiedad intelectual de la fotografía y esto hoy en día en contratos que hagáis para fotografía profesional es una cosa que se refleja que en ningún sitio se especifica que el cliente adquiere los derechos de propiedad de las imágenes sino que simplemente que los derechos de explotación los derechos de propiedad de las imágenes son del fotógrafo no son de la persona que está pagando la persona está pagando por unas copias aquí en España como os digo tú puedes hacer una fotografía a alguien si te da su autorización la fotografía es tuya tú la puedes publicar esta persona después no sé no estoy seguro si puede revocar esta autorización y tal pero lo que es cierto es que bueno para mí este caso está muy claro y creo que finalmente la familia de la familia de esta viuda la familia de esta hija pues yo creo que se podrá llevar el gato a la guá lo único que los de Walmart no querrán acabar pagando mucho más dinero que dos mil dólares por las fotografías pero oye señores de Walmart son un montón de fotografías son unas cuantas cajas con fotografías de sus abuelos antes de que fuesen ricos que menos que pagar un precio ya no justo sino lo que pueden pagar si ustedes lo pueden pagar sí que es cierto que no es muy ético intentar sacarles más porque tienen más pero ¿qué harían ellos? ellos seguro que lo harían vamos a pasar a otra cosa aunque esto es un poco más de esto pertenece un poco más a noticias de la semana pero en cierto modo es una mezcla entre noticias de la semana y el tema semanal del que vamos a hablar que como os decía antes es sobre la fotografía de bodas aunque ninguno me habéis hecho ninguna pregunta en concreto ninguno me ha hecho una pregunta concisa sobre qué queréis que hable de fotografía de bodas pero bueno os intentaré contar un poquito mi vida bueno lo que os decía que estaba relacionado con noticias de la semana que con esto es que finalmente parece y todo apunta que la nueva Fujifilm X Pro 2 que es una cámara son cámaras sin espejos son cámaras que tienen una gran calidad me parece con un diseño muy atractivo y que no dan una mala calidad de fotos como no pues finalmente no tendrá sensor full frame aparentemente yo desde hace unos cuantos meses que desde que empecé a seguir el lanzamiento del X Pro 1 yo estaba convencido de que la nueva cámara de Fujifilm X Pro 2 tenía que ser una cámara de full frame tenía que ser una cámara de full frame por muchos motivos uno el precio es una cámara que es cara y creo que es cara para el consumidor amateur creo que está más dirigida a un fotógrafo profesional un fotógrafo profesional una cámara PSC no sé es que no no acabo de verlo muchos me diréis ofrecen una gran calidad o tal no lo veo no lo veo por muchas cosas no lo veo porque son sensores más pequeños que dan un mayor ruido ellos dicen que no ellos dicen que el ISO es muy bueno que no tiene apenas ruido que tal lo que queráis es un sensor más pequeño las ópticas tienen unas distancias diferentes que puedes pensar bueno pero esto se contrarresta o esto tal sí pero no no sé yo creo que Fuji tenía que haber dado un paso hacia adelante y haber dotado a esta cámara la X-Pro2 de un sensor full frame y os digo que esto está en cierto modo relacionado con el tema semanal porque está bastante ligada a la fotografía de bodas la fotografía de bodas es una fotografía que podríamos decir podríamos meter dentro del tipo de fotografía social dentro de la fotografía de eventos que bueno realmente está también dentro de lo social pero en la fotografía de bodas tienes que controlar todo un poco tienes que controlar un poco fotografía de paisaje tienes que controlar fotografía de retrato tienes que controlar fotografía social desde el punto de vista de que estás reflejando un acto que es social una boda es casi un acto social como este sábado pasado que tuve una boda como dijo el cura que una boda era un acto social muy caro que una boda era algo más era pues el vínculo entre las personas etcétera etcétera que va a decir un cura pero bueno en cierto modo no es un acto social simplemente es un acto social con algo más detrás pero se refería que bueno que el significado que tenía pues casarse a través de la iglesia y demás pues para este tipo de reportajes os podéis encontrar o hay muchos fotógrafos que utilizan un equipo muy variopinto y últimamente muchos fotógrafos han puesto el ojo en estas cámaras en la X-Pro2 o este tipo de cámaras sin espejo porque son cámaras muy pequeñas son cámaras que te permiten llevar un equipo similar pero mucho menos tamaño con mucho menos peso y es algo que pues realmente todos los fotógrafos de ese tipo de eventos buscamos porque queremos llevar el menor bulto posible para así tenerlo lo más controlado posible para evitar que no lo roben pero ya no solo por el tema de robos sino por el tema de pesos casi siempre llevamos el equipo a la espalda tenemos que estar pendiente de él tenemos que estar cambiando objetivos lo llevamos en la mano muchas horas tened en cuenta que por ejemplo la 5D Mars 2 que tengo yo con el objetivo Sigma 35mm pues vendrá a pesar no sé un kilo y medio dos kilos y al fin y al cabo tampoco es que sea mucho pero te pasas fácilmente 10-12 horas con la cámara en la mano y 10-12 horas con 2 kilos y medio en la mano pues quédeme que al final cansa es más yo el sábado terminé con la palma de la mano después de unos cuantos meses sin hacer reportajes tan largos porque en invierno no hay bodas pues terminé con la mano bastante dolorida es más me salió casi un callo en una parte de la mano que simplemente es por porque estos meses he estado haciendo sesiones más cortas he estado haciendo fotografías durante 2-3 horas como mucho no he estado 12 horas con la cámara con la cámara en la mano y ya os digo la unión de una full frame con un objetivo luminoso fijo es un peso bastante grande y por eso pues vamos buscando ese tipo de cámaras cámaras sin espejo pero claro vamos buscando cámaras sin espejo con una cierta calidad y tener una cámara full frame pues sin espejo la verdad es que es una opción por eso os he dicho alguna vez que la Sony A7 es una cámara que a mí me gusta mucho me gusta mucho lo que pasa es que ostras no sé es un poco lanzarse a la piscina cambiar el equipo que tengo actualmente por ejemplo de Canon por este equipo Sony no sé tal vez un día se me crucen los cables y lo haga bueno vamos a meternos un poco con el tema semanal vamos a hablar un poco sobre el tema de la fotografía de bodas y ya os digo tampoco me habéis hecho ninguna pregunta en especial tampoco me habéis dicho oye quiero que hables de yo que sé de cualquier cosa de esto de aquello del otro pues me he estado haciendo unos puntos que son unos puntos que creo que son como unas preguntas como suelo hacer todas las semanas que me suele hacer unas preguntas para los temas semanales pues esta semana son unos puntos y el primero de ellos es que es contaros un poco el mundo de las fotografías de bodas como está visto dentro del gremio de la fotografía de bodas los fotógrafos de bodas no somos fotógrafos que estemos muy listos al menos no tradicionalmente hoy en día estamos un poco mejor vistos hoy en día yo creo que en la fotografía de bodas se están haciendo cosas un poco más serias un poco más finas con un poco más de gusto tradicionalmente creo que el fotógrafo de bodas era en muchos casos a lo mejor el fotógrafo que no valía para otro tipo de fotografía o los fotógrafos creían que era eso que era un fotógrafo que a lo mejor no se ha modado bien a la fotografía de yo que sé a la fotografía más trabajada de retrato o a una fotografía con una iluminación más dedicada como puede ser yo que sé fotografía de producto fotografía de y la verdad es que durante mucho tiempo los fotógrafos de bodas han estado bastante bastante mal vistos desde el resto de fotógrafos y creo que hoy en día todavía muchos de ellos o muchos de nosotros seguimos estando estando mal vistos creo que mucha gente puede pensar que hacer fotografías de bodas puede ser algo sencillo puede ser algo fácil que hacer fotografías de boda es simplemente pues como hacer fotos en casa cuando viene la familia o hacer fotos en noche vieja o tal creo que mucha gente piensa o que muchos fotógrafos piensan que es sencillo sobre todo como os digo aquellos fotógrafos que a lo mejor pueden señalarnos un poco con el dedo y nos acusan un poco de ser pues como un escalón menos de fotógrafos como ser fotógrafos un poco más de pacotilla pues yo creo que mucha gente piensa que la fotografía de bodas es algo que puede ser fácil y creo que realmente dedicarse a la fotografía de bodas es en cierto modo un reto es un reto por muchos aspectos el fotógrafo que hace retratos el fotógrafo que trabaja en un estudio o que se dedica a hacer series de retratos y tal es un fotógrafo que en el que viene alguien a su estudio le sienta adelante lo ilumina tranquilamente tiene sus focos tiene su sistema de iluminación preparado porque cada fotógrafo tiene su manual de iluminación cada fotógrafo tiene su esquema de iluminación ilumina siempre por igual una escena o no por igual pero siempre utiliza unos patrones de iluminación muy similares ese fotógrafo ilumina el sujeto y le hace una fotografía 4, 20, 35, 80, 200 fotografías tiene controlada la luz tiene controlado todo tiene el sujeto donde lo quiere tener se puede acercar se puede alejar no hay problemas estás en tu estudio igual le pasa al fotógrafo que hace fotografía de producto o igual le puede pasar al fotógrafo que hace fotografía de pues no sé para catálogos y estas cosas hay un montón de ramas de la fotografía el fotógrafo de bodas es un poco más parecido al fotoperiodista es un poco más parecido a alguien que bueno es muy diferente hacer fotografías de lo que puede ser una manifestación o hacer fotografías de lo que puede ser una boda cuando haces fotografías de una boda tened en cuenta que hay muchos momentos que son bueno no muchos sino todos los momentos ese día en general es irrepetible ese día no va a ocurrir nunca más pero tal vez en cierto modo también se vea mal el tema de la fotografía de boda porque no parece un trabajo trascendente no parece un trabajo en el que puedas pensar que estás haciendo un trabajo importante para la información en el cual estás haciendo unas fotografías de una guerra para que se publiquen o que estás haciendo fotografías de una manifestación como puede ser en el fotoperiodismo que esté mal visto por los fotógrafos que son más de estudio porque no controles igual la luz o porque no ilumines bien a tus sujetos o porque pero al fin y al cabo lo que estás haciendo es capturar recuerdos para la vida de alguien estás haciendo fotografías que esa persona o esa familia va a ver durante toda su vida y al fin y al cabo cuando hacemos una fotografía de una guerra en casos puntuales esa fotografía pasa a la historia y esa fotografía con los años se sigue viendo es triste pero las guerras con el tiempo se olvidan se olvidan sobre todo por aquellos que no están involucrados en las guerras la familia que pierde un familiar en una guerra no la olvida el soldado que pierde un miembro en una guerra no lo olvida pero tú que abres un periódico un lunes por la mañana y ves unas fotografías de una guerra en África sí que es fácil que dentro de 5 o 6 años te enseñen esa fotografía y que no sé para conocer de qué país era esa fotografía pues en la fotografía de bodas haces fotografías que van a estar que van a acompañar a la gente a lo largo de su vida son fotografías que van a ver sus nietos que van a ver sus hijos que van a ver sus familiares son fotografías que creo que son importantes y es una gran presión para mí hacer fotografías de boda sobre todo hace muchos años no me atreví a hacer fotografías de boda yo cuando empecé con la fotografía me decían oye ¿por qué no has probado hacer fotografía de boda y tal? y yo decía no, no es que no me quiero meter ahí porque me daba respeto porque me daba podríamos decir casi que miedo hacer fotografía de boda no solo por el hecho de que van a ser unas fotografías que la gente va a recordar o que esa pareja va a recordar toda la vida sino porque estás ante una gran responsabilidad porque nada puede salir mal no tienes margen de error no puedes decir oye pues he llevado luego los carretes al laboratorio y me los han velado ¿qué haces? o hoy en día te puede pasar con una tarjeta de memoria oye pues se me estrope de la tarjeta de memoria o no pues no sé para mí la verdad es que es una responsabilidad bastante grande es una profesión en la que creo que ha habido mucho intrusismo creo que hay mucha gente que no era fotógrafo que no creo que sigue sin ser fotógrafo que ha acabado dedicándose a la fotografía de boda pues porque tiene un cuñado que trabaja en un restaurante porque tiene un primo que es cura porque tiene cosas que está bien porque seguramente esas personas se hayan quedado en el paro y tenían que salir de esa situación y necesitaban ingresos necesitaban un trabajo y al final se han metido ahí pero se nota mucho la calidad del trabajo de alguien que no ha tenido una formación fotográfica de alguien que no ha estado durante años estudiando la exposición la composición simplemente alguien que ha cogido y se ha comprado una cámara una cámara barata y se ha cogido y se ha ido a una finca a hacer fotografías o se ha ido a una iglesia a hacer fotografías con el tiempo esa persona que empezó con una cámara mala pues oye si tu cuñado es el gerente de un restaurante y puedes hacer fotografías en las bodas que hay en este restaurante y te levantas por boda no sé 500 1000 2000 5000 euros los que sean pues con el tiempo oye aunque tu trabajo no sea bueno pero podrás a lo mejor acabar comprándote un equipo y creo que en este en este caso nos han hecho mucho daño ya no el intrusismo profesional que ha venido desde pues gente que podía estar en el paro que como ya os digo lo respeto porque la gente lo único que hace es intentar ganarse la vida pero los fotógrafos de boda nos tenemos que enfrentar muchas veces a problemas que no se deben enfrentar otros fotógrafos es cierto que ellos se enfrentan a otros que nosotros no pero bueno yo os hablo de los que me ocurren a mi que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando que es de la fotografía de boda hoy en día muchos sitios muchos lugares tienen sus fotógrafos y no permiten llevar un fotógrafo de fuera si quieres llevar un fotógrafo de fuera si tú te vas a casar y te gusta un fotógrafo pues puede ser que llegues a la finca o a la iglesia o donde te vayas a casar o al restaurante y te digan que no que ese fotógrafo no puede ir porque ese no es su fotógrafo entonces aquí vienen las sorpresas ya no solo tienes que intentar sacar buenas fotografías ya no tienes que luchar por conseguir un cliente sino que además tienes que luchar contra los que no quieren que tú seas el proveedor de esa pareja contra los que es como una pequeña mafia es una mafia en el que el restaurante te pone su fotógrafo te pone su DJ te pone te pone todo y al fin y al cabo el restaurante te pone esto porque ellos se ven beneficiados en algún caso ellos siempre ponen la excusa de que no es que es un buen fotógrafo o esta persona ya sabe como trabajamos y nosotros como trabaja él o esta persona sabe las reglas del restaurante o nada mamarrachadas al final todas estas limitaciones que suelen poner es simplemente porque su fotógrafo le da la mitad o le da un tercio de lo que cobra el DJ igual etcétera etcétera es todo una mafia así que desde el punto de vista de marketing creo que es una profesión la de fotógrafo de bodas creo que también es una profesión bastante complicada porque tenemos que buscar clientes y aparte de buscar los clientes y de convencer a los clientes tenemos que luchar por reconvencerles porque la otra parte del mercado de las bodas se empeña en tirarnos piedras para ponernos por así decirlo chinchetas en el camino para que se nos pinchen las ruedas pero bueno es bastante duro sobre todo desde el punto de vista del marketing luego como os decía ahora como estábamos hablando hace un segundo pues el tema de los fotógrafos que son cuñados y tal que se acaban comprando una cámara barata y que después evolucionan hay otros que no hay otros que sí hay algunos que al final acaban comprando equipos más caros hay otros que no que se quedan en equipos más cutres bueno digo cutres por equipos no profesionales por equipos bastante amateur pues el equipo no sé quiero hablaros del equipo un poco es que os podéis encontrar de todo en la fotografía de bodas hay fotógrafos que utilizan ópticas solamente zoom hay fotógrafos que siempre utilizan flash hay fotógrafos que utilizan solo óptica fija hay fotógrafos que no utilizan nunca el flash hay fotógrafos que no sé es que hay un poco de todo al fin y al cabo eso es el estilo de cada uno también creo que hay hueco en el mercado que hay clientes para todo tipo de fotografías hay gente que son que les gustan los reportajes un poco más tradicionales y creo que esos reportajes van más dirigidos en la línea de ópticas zoom y de flashes y hay otro tipo de clientes que quieren algo un poquito más podríamos decir natural un poquito más diferente que eso yo creo que va más dirigido a los fotógrafos de óptica fija y que le tienen un poquito más de manía al tema del flash yo personalmente en la fotografía de boda lo que intento sobre todo es hacer un buen trabajo no sé una boda para mí no es solamente dinero es cierto que al final hay que pagar facturas y que a final de cada mes vienen a cobrar aquellos que me han proporcionado algún servicio pero no sé no solamente lo veo desde el punto de vista del dinero como os decía al principio para mí es una responsabilidad porque al fin y al cabo una boda es un momento en el cual tienes que retratar algo es decir vas a ser el proveedor de recuerdos de alguien esa persona va a tener recuerdos de ese día gracias al trabajo que tú hagas si haces un mal trabajo no es que tenga un mal recuerdo pero no va a recordar el día como ocurrió no va a recordar a recordar las cosas igual no va a recordar pues a lo mejor si haces un mal trabajo a lo mejor no estás preparado para hacer una fotografía o no tienes correctamente puesta la exposición una boda es algo que ocurre muy rápido sea una ceremonia civil sea una ceremonia religiosa en una boda tienes que controlar la fotografía de retrato cuando estás en casa de los novios tienes que controlar fotografía de paisaje cuando estás haciendo fotografías pues planos un poco más generales pues en los cócteles o en tal tienes que controlar también el tema de la iluminación tienes que controlar mucho la iluminación porque gran parte de una boda lo vas a hacer con iluminación que tú no controlas con iluminación de que estás en la calle hay nubes el día está más más soleado menos soleado a lo mejor se pone a llover y simplemente que a lo mejor se te coloque una nube delante del sol te puede estropear un punto de la exposición como para que esa fotografía no te salga bien es cierto que después la podemos corregir después podemos acabar el lightroom y tratar esa imagen para sacarle un poco un poco más de partido pero como os digo sobre todo depende mucho del tipo de fotógrafo de bodas que sea si eres un fotógrafo de zoom creo que tienes creo que los fotógrafos de bodas de zoom hacen una fotografía no sé cómo deciros pero creo que es una fotografía más cómoda hacer una boda con una óptica zoom me parece que sea más cómodo y todos los que hayan hecho una foto las fotos de una boda con óptica zoom ahora se me estarán poniendo a parir me están diciendo que soy un gilipollas que no sé qué qué tal qué cual pero lo que es cierto es que cuando haces boda con una óptica fija todo se complica más porque no solamente tienes que estar pendiente de dónde pones el zoom sino que te tienes que mover cuatro pasos cinco pasos te tienes que ir al final de la iglesia justo a lo mejor cuando te vas al final de la iglesia te das cuenta de que va a ocurrir algo de que va a pasar algo y que te tienes que ir corriendo a la otra punta de la iglesia porque si no estás allí encima porque ostras tengo montado en la cámara un 50 milímetros no tengo un 200 milímetros no tengo un 18-200 no tengo montado un pues no sé un 18-105 o un 24-105 es decir tengo que ir allí y hacer la fotografía yo además personalmente no me gusta utilizar mucho el flash bueno no digo mucho no no me gusta utilizar nada el flash y aparte de utilizar óptica fija y tener que ir de un lado a otro te obliga a moverte mucho utilizar no utilizar flash te obliga a buscar puntos de luz a jugar muy rayando el límite con el ISO nunca quieres hacer fotografías dentro de una dentro de una boda perdón dentro de una iglesia con un ISO de 3200 nunca quieres ¿por qué? porque quieres evitar el ruido así que al final acabas abriendo el diafragma a lo bestia pero ¿qué pasa? que cuando abres el diafragma a lo bestia tienes una profundidad de campo muy pequeña y en una iglesia no te puedes poner enfrente a los novios ¿por qué? porque tienes al cura que te lo está impidiendo tienes al cura diciéndote no, aquí no te puedes poner por aquí no pases o aquí al altar no te puedes subir entonces siempre tienes una perspectiva lateral y teniendo la profundidad de campo muy pequeña los que os lo estéis imaginando sí, eso es lo que pasa o está enfocado él o está enfocado ella tienes que jugar mucho porque a veces buscas tener más profundidad de campo y dices me la voy a jugar y voy a poner un f4 o un f5 o un f6 pero dentro de una iglesia un f4 o un f5 o un f6 es tener una foto oscura es tener una foto con mucho ruido y además os recuerdo estás en ISO 3200 si dejas en ISO 3200 una imagen algo super expuesta en digital te va a comer el ruido en cuanto llegues al ordenador en cuanto metas la fotografía en Lightroom eso no va a funcionar eso va a salir mal sí o sí así que tienes que ser muy fino con la exposición y en película tenemos un poco más de margen en película estamos hablando de que a lo mejor puedes subir puedes sacarle incluso 5 pasos de diafragma a una película con mayor o menor calidad pero es que en digital en cuanto te pases por encima un paso y medio o dos pasos estás quemando si en digital en una fotografía se te sobreexpone una foto un poco cuando vayas a Lightroom vas a tener unas manchas blancas en el vestido de la novia que te van a estropear la fotografía que no va a valer para nada esa fotografía y al final pues como os digo es bastante arriesgado pero bueno equipo pues ya os digo cuando se está empezando puedes utilizar un equipo un poco más sencillo pues no sé puedes pasar con una óptica con un equipo APS-C con ópticas yo recomendaría que fuesen luminosas pero lo que es cierto es que ópticas zoom luminosas no es que haya muchas pero por ejemplo tenéis objetivos como un 1750 de Tanrom que es F2.8 que creo que no te puede venir mal porque con una óptica zoom lo que te aseguras es con un simple movimiento de muñeca poder acercarte o alejarte no tienes que estar tan pendiente de que el cura te lo permita o no tienes que perder tiempo en acercarte y a lo mejor cuando te pilla por sorpresa la acción no tienes tiempo de reaccionar y moviendo un poquito el zoom sí que a lo mejor consigues esa foto de los anillos pero si tienes una óptica fija y tienes que dar tres pasos a lo mejor ya llegas tarde a lo mejor ya no estás ahí cuando esté ocurriendo ópticas como os decía pues eso ópticas zoom 1750 70200 que sean 28 aunque os digo que yo otros años sí que utilizaba ópticas más largas pero este año he decidido no utilizar ópticas largas he decidido no ir a las bodas con 70200 he decidido acercarme o no acercarme tanto es decir no sacar la acción tan de cerca sino buscar otro tipo de encuadres y otro tipo de creo que creo que al final lo bueno de una óptica fija es que piensas como la óptica es decir no 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 vas buscando una imagen sin pensar en la óptica sino que sabes qué óptica tienes y te intentas imaginar qué imagen puedes captar con esa óptica puedes pensar oye pues tengo que estar ahí para poder hacer esta foto al principio es más difícil es más complicado lo bueno que tiene la óptica fija es que es más luminosa le puedes sacar un poquito más de partido puedes jugar mucho con las profundidades de campo puedes desenfocar mucho no sé me parecen ópticas mucho más divertidas para trabajar eso sí ya os digo para mí es una boda es una cosa que tiene bastante presión y ostras sobre todo al principio impone impone bastante como os decía no controlas la iluminación la iluminación tienes la iluminación del día en una iglesia tienes la iluminación que tiene esa iglesia y tienes que lidiar con ello yo esta semana pasada en la boda que en la boda que tuvimos pues en la iglesia el cura en el altar estaba iluminado con unas con unos focos muy fuertes tenía el cura para el sol lo tenía en el techo como unos cuatro yo diría con unas cuatro luces halógenas y el resto de la iglesia apenas estaba iluminada porque apenas tenía ventanas las iglesias no son muy amigas de las ventanas o tienen ventanas muy altas que apenas dan luz además esta iglesia era una iglesia que estaba metida en el centro de Madrid así que pues tenía mucha sombra de edificios alrededor y demás y esto pues ocasionó sus problemas si sacabas una fotografía en la cual se viera toda la iglesia el cura te salía completamente quemado y el resto de la iglesia te salía bien de exposición si hacías una fotografía nos acabamos de quedar sin vídeo si hacías una fotografía de como os digo pues que se veía solamente a los novios pues estos salían bien pero si se metía algún reflejo de luz del cura o si el cura estaba estaba de fondo o sale un lateral del cura y tal pues ostras al final estás viendo que te sale una parte muy quemada y otra parte pues bien de exposición si intentas contrarrestarlo con la exposición pues corres el riesgo de tener luego que levantar mucho la parte que está super expuesta y como os digo estás trabajando en 3200 ISO pum pues ahí tendrás ahí tendrás el ruido luego aparte además tienes que controlar un poco el tema de las poses normalmente en una en una en la fotografía de bodas pues tienes la opción de dejar a la gente un poco más libremente que la gente vaya un poco a su aire o tienes la opción de dirigirte un poco más las fotografías y de ser tú quien controla un poco más las poses y no es fácil porque una boda son muchas horas son muchas fotografías son muchas poses y claro siempre intentas evitar que se repitan poses lo cual es casi imposible alguna vas a repetir puedes cambiar al novio por la novia a la novia por el novio puedes jugar un poco las manos con los pies pero al fin y al cabo la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta de que lo que al principio te daba más miedo lo que al principio eras un poco receloso de hacerlo porque porque no no porque no te creyeras preparado sino porque te daba mucho respeto por el por pues sobre todo como os digo por a mi es una cosa que me parece que tiene mucha responsabilidad pero al final ostras te acabas divirtiendo yo me acabo divirtiendo en una boda me acaba pareciendo divertido pues el reto este de entrar a una iglesia de ver que exposición tiene esa iglesia de como pues como quedan los novios en la cámara el sitio donde vamos a hacerle las fotos el no sé son cosas que me gustan y además que luego cuando estoy editando las fotografías cuando llego a casa siempre nunca las copio nada más llegar a casa nunca hablo del catálogo de Lightroom en el mismo momento que llego a casa siempre espero un día o dos días para subir las fotos y luego viendo las fotografías y recordando la boda recordando los momentos no sé es una cosa que me gusta podríamos decir que es raro pero podríamos decir que me gusta que me gusta mi trabajo si os ha quedado alguna duda más pues bueno para algún próximo capítulo de podcast las podéis las podéis formular vamos a cerrar ya este capítulo número 21 de podcast y lo vamos a cerrar con una historia un poco triste ya que hace unos días supimos o nos llegó la noticia de que una fotógrafa francesa Camille Lepage intento pronunciarlo bien pero no sé si lo pronunciaré bien fue asesinada y todavía no tenemos mucha información de cómo ocurrió pero se ha sabido que fue encontrada en un coche conducido por milicianos cristianos en República Centroafricana horas antes de encontrar su cuerpo había tuiteado en su cuenta de Twitter que viajaba con un antibalaca a la ciudad de Amadagaza a unos 100 kilómetros de Berberati la presidencia francesa ha publicado que utilizará todos los medios posibles para esclarecer este hecho y bueno Camille tenía tan solo 26 años y su pasión era mostrar el mundo de las guerras que aparentemente todo el mundo olvida que haces guerras olvidadas a las cuales no aparecen en portadas de periódicos todos los días pues anda con este final un poco triste daros las gracias por haber escuchado el podcast si lo habéis escuchado a través de cualquier teléfono móvil o a través del ordenador o como preferís escuchar esos podcasts también daros las gracias a todos los que habéis visto el vídeo a través de YouTube lamento que al final me haya quedado sin vídeo no sé si porque ha sido muy largo o porque simplemente la cámara no estaba al 100% de batería disculpad por ella pero bueno han sido solo unos pocos minutos y deciros que las nuevas camisetas esta que tengo la podéis encontrar en la tienda del blog en digitalred4u.com y bueno nada más daros las gracias deciros que también os podéis suscribir al canal de YouTube que os podéis suscribir al podcast a través de aplicaciones como iTunes o la aplicación de un teléfono Android con el filter RSS que os dejo en el blog y que también nos podéis seguir a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter si nos seguís en Irán utilizar algún proxy porque seguro que conseguís utilizar estas aplicaciones para poder seguirnos pues eso ha sido todo soy David López para digitalred4u.com hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!